Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Las redes sociales se ponen en candela muchos comentarios lindísimos para Doña Wanda, la mamá de Yailin, y muchos comentarios también de hate, como que cómo es posible que ella, siendo la mamá de Yailin, esté buscando sonido, con una foto sexy, que no sé qué, que la edad. Y yo lo pongo en la mesa para que lo debatamos acá, y atención oyente, para que usted vaya marcando y dé su opinión también al... 809-333-1057. 809-333-1057. Mira, oye bien, con cada opinión vamos a regalar dos boletas para ir al Jet Set, claro que sí. Este 6 de mayo, lunes, Urbanda llega al Jet Set. Miren, oigan la vuelta, ¿qué les parece entonces a ustedes esto? El debate de Doña Wanda, foto sexy a esa edad, según los oyentes, según los seguidores. ¿Cuál es? 30 y pico, 38. ¿Cuál es mejor que tú? ¿Mil veces? ¿Yo tengo 40? ¿Tú me estás relajando a mí? ¿Mil veces no? ¿Mil veces no? ¿Mil veces no? ¿Muchachita? ¿Muchachita? ¿Ahí está buenísima? ¿Mal de veces? Pero lo que vamos con esto es que mucha gente la ve como madre, como señora. Acuérdense que cuando ya tú tienes hijos, la gente tiende a verte ya señora, que tienes que estar en la casa con Bat y tienen una percepción de que tú no puedes ser una tipa sensual. Lo pongo a la mesa, que ustedes entienden si está bien, si está mal, si entienden que de repente, como la juzgan, se aprovechó del sonido de Yailin para ahora ella ser influencer. ¿Cómo ven todo esto? La ignorancia del dominicano que se alimenta cada vez más de nuestro cerebro, señores. Maribel Guardia, que es una de las mujeres más candentes de México, tiene 64 años de edad. Y yo creo que tú la ves en bikini. Y eso no le quita ni lo abuela que ella es, ni lo madre. Perdón. Ella tiene 64. Ninel Conde todavía canta en Panty Brasile. Tiene como 58. Thalía tiene 51. Shakira tiene 51. Jennifer López tiene 52. ¿Cuáles más son? Maripili. 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 Y todavía son señores mujeres de edad que, yo lo que digo es, mientras tu cuerpo te lo permita y tu físico te lo avale y tú entiendas que tú te veas bien, no que tú te lo digas de que tú no ibas por autoestima, no. Sino que el espejo te lo pueda plasmar. Porque yo estaba viendo un corte ayer de Carolina Herrera que dijo, las faldas cortas le lucen a la mujer entre 15 y 30. Pero ya cuando usted pasa de los 30, recuerda que la textura de la piel cambia, ya hay baresis, ya la piel sale celulitis. No es cuestión de autoestima, es cuestión de que uno tiene que ir acorde con los tiempos. Pero mientras tú pierdas a ti como mujer, te permitan andar súper sexy, hágalo. En la edad es un número. Yo lo que entiendo es que mientras tú te veas bien, tú puedes hacerlo. Yo quedo mala con la gente, ¿tú? Yo quedé sorprendido con el cuerpo que tiene ella. Claro, se ve bien. Menida y hermosa. Un cuerpo de una mujer, como de una niña de 19 años, parece ella. Entonces, ella puede recibir su cuerpo siempre y cuando no tenga que mencionar el tema de sus hijas. Claro, se sabe que se está aprovechando ya del tema, de que está caliente. Pero ¿por qué tú dices la palabra aprovechar? Para jalar los likes, para generar dinero, porque ella sabe que si sube esa foto de traje de baño, la puede contratar una marca también. Lo mejor que ella hace y lo más inteligente que ha hecho la mamá de Yailin para mí es eso. Te explico porque ella sale de la casa de Yailin, ¿verdad? Sí. Si ella tiene la oportunidad de crear sus redes sociales y monetizar, ella no le está haciendo daño a nadie. Claro. Y que suba una foto sexy. Primero, está bellísima. Segundo, es joven. Claro. Que sea madre de dos, creo que son dos, ¿verdad? Sí, dos, sí. Que tenga ese cuerpazo y que ella aproveche eso y lo monetice. Tampoco está mal. O sea, ¿por qué siempre tiene que ver algo malo? Y si se reguindó, como dicen, del sonido de su hija. Esa hija, ¿qué mejor que su madre parecerlo? Tuvo que ver, aunque no lo sea, tuvo que ver. Ah, ¿y cuál es el problema? Tiene que ver. Si ella, la gente, la misiona, la misiona, la misiona. Y su cuerpo solo permite que se engañe. ¿Tú viste que ella no tiene ningún problema contigo, Fogón? Sí. Ella dijo en la entrevista que ella no tiene ningún problema contigo. ¿Lo dijo? Sí. Es que no tiene que tenerlo porque yo nunca le he hecho nada. No, su hija. No, es que no, porque el que tiene dos dedos de frente sabe que su hija tuvo un mal manejo y que eso nunca debió pasar. Yo entiendo que, mira, yo entiendo que una edad no hay que como clasificarla. Sabemos que Wanda se ve bastante bien y usted como, qué sé yo, entiendo que son muy doble moral la gente. Bueno, ¿tú entiendes que con esa foto ella quiso demostrar que ella es la mamá de la Kardashian? Es que ella se ve bien. O sea, ¿y tú sabías? Baby y yo que le hicieron, mira, lo que se ve de lejos y lo que se ve de cerca. Yo siento que ella tiene un compromiso. Ahí quisieron buscarle como defecto en los pies, en las axilas. O sea, la gente son como locas. Mira, yo siento que ella tiene un compromiso con ella misma de que ella tiene que representar de que ella es la mamá de la Kardashian toamericana. O sea, yo siento que ella va cargada. Yo siento que, wow, ella va tan estresada. Y que ella quiere representar a sus hijas y quiere el sonido. El sonido es adicto. Señor, el sonido es adicto. Y cuando ya tú sientes un chin y lo pruebas, ya tú no te quieres salir de ahí. Y yo siento que Wanda... ¿Y qué tiene de malo el caso de...? Oiga, yo siento que Wanda la lleva difícil porque tiene todo el peso de la farándula dominicana sobre ella. Espectacular y bellísima. Yo no sé, mi amor. Yo no estoy diciendo que está mal. Bueno, de moral, voy a ser honesta. Y mira que esa es mi hija. Yo amo a Hillary. Sí. A tu novia, a la coreana. Sí, claro, claro, claro. Ok. Hillary, una chica que estudia medicina. Una niña que nunca ha estado en los medios. De repente, de un día a otro, ella toma la decisión con Brian de querer estar en los medios. Y ahora, ¿quién la puede ver? ¿Pueden tildarla de sonidista? Ella no hace opiniones ni nada por el estilo. No estás entendiendo. No estás entendiendo. Ah, ya, el transition. El transition que puede ser su oportuno. Ok. Le dio su gana ahora de ser influencer. Ok, ok. Ya te entiendo. O sea, el que quiere y busca una oportunidad. ¿Por qué una persona X si tiene una destreza, si está linda, si le gusta la moda, porque ella no tiene nada que ver con las redes, pero ella es influencer y esa marca? Sí, yo te entendí. Yo te entendí. ¿Por qué entonces la mamá de Yailin no tiene derecho a hacer sus anuncios, a buscar sus cosas? Y mire, es que usted es la madre de la mamá viral. Ella tiene que agarrar a diar. La mamá de Yailin. La mamá de Yailin me la interpretó. Oiga, bien. O tú te mal explicaste. No, no. Me mal expliqué entonces. Dale. Oiga, ¿qué pasa? No me tengas miedo, no. No, yo no le tengo miedo a nadie. No, oye, aquí no. Tú sabes, aquí estamos en familia. Éntrame. ¿Qué pasa? Usted me mal interpretó. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando. Ella está muy linda. Yo no estoy diciendo que ella está fea. Esa foto no la estoy criticando tampoco. La foto tan top. Está todo lindo. Lo que pasa es que cuando tú le coges, yo le estoy diciendo que ella tiene un peso bien grande arriba. Que es la farándula, Dominique. Y que ella tiene que representar. Y que tiene la carga arriba. Y que tiene el estrés de que siempre tiene que estar bella. Que siempre tiene que estar reída. ¿Tú me entiendes? No, claro que no. Ella le dio la gana de ser influencia. Ahora ella está en todo su derecho. Porque pudo haber sido otra madre que quiso estar en su casa tranquila. Puede tener una pareja chévere que la ayude económicamente. Y ella no dedicarse a los medios. No es que le gustó el sonido. Es que tomó la decisión de que aprovechó todo. Vio dinero. Vio que le va a una entrevista y le paga mucho dinero. Y le sacó provecho. Y es lo más inteligente que puede hacer. Ahora, yo lo que sí sé. Yo lo que sí sé. Que usted le pagó el sonido a la mamá de Yailín. Con la foto de usted. No sonó mala foto. Ay, pero la jefe es muy envidiosa. No sonó mala foto. Aquí está de papelera. Aquí está de papelera. Ahora sí lo dicen. Yo te voy a entrar. Yo te voy a entrar. Usted me dijo a Miquel Egentre. ¿Qué? Usted me dijo a Miquel Egentre. Usted me dijo a Miquel Egentre. Le voy a entrar. Vamos, cobarde. Usted está defendiendo aquí. ¿Tú sabes por qué tú lo estás defendiendo? Cobarde. Porque usted lo está defendiendo. Porque usted le apagó el sonido a la mamá de Yailín con esa foto. La foto de usted. No es tan rápida, jefa. ¿Y qué tengo que ver yo con la foto de él? No puedo ver. No tiene nada de edición. No, es de verdad. Se atacó. Es de verdad. Se atacó. No tiene edición. Y mi foto es natural, ¿no? No, que lo bonito es que también tiene un flow de comedia. Porque al final de la foto de Edward. Siendo va a ver. El toquecito fue Edward. El toquecito fue Edward. Como que diciendo otra di que mami tengo hambre. Mami tengo hambre. Claro, eso fue lo que apagó el sonido de Guadal. Es para la barrio a la Wanda. La barrio a la Wanda. ¿Verdad? Por eso está aquí dándole bombo. Por eso está aquí echándole flores a Wanda. Yo sé que es por eso. La enterró. La enterró viva. Yo sé que Jessica aquí. Yo te voy a entrar. Jessica aquí está echándole flores a Wanda. Y en contra de sus hijos aquí. Ah, pero es porque la barrió ayer. Y no está sonando más Wanda. No, Wanda perra. Es muy gordura. Déjame, déjame. Ponme la foto. Oye, oye, oye. Escúzame, me foco por ahora de arriba. Pero me foboné. Óyeme. Atención, editor. La foto del Tom de Ley. La foto de Jessica y la foto de Wanda. La gordo. Ey, hazte una. Y también, actívate. Lo voy a poner a trabajar todito. Actívate. Oye, poniendo a trabajar. Un tipo que no suelta a nadie. Que poniéndome a trabajar a mí. Oye, ¿qué fue? Ok, está bien. Mami, no traiga nada. No, pero tú tienes tres meses en eso, lindo. Mi amor, mi amor. Mi mamá tiene tres meses fuera del país. Oye, mi mamá tiene tres meses. Espérate, espérate, mi amor. Pero deja caer algo. Ni siquiera. Tiene que ser como una presentadora que una presentadora... ¿Cuál fue la que dejó caer? ¿Cuánto te dejó caer? Hazle tanto dicho. Mira, hazte una encuesta. Negro York también. ¿De cuál de las dos? ¿Cuál de las dos es que está más dura? Y para que tú veas que la barriste. La barriste. La barriste. Y no quedó nada de la guanda. O sea, nadie puede subir una foto en cuerdas porque ya compite con la otra. No, pero sube la mañana. Ahora yo no voy a tomar la de Jessica ahorita. Mira, tú sabes que yo tengo un punto con ese tema de Wanda. Tengo mis reservas del tema de Wanda como madre. No me gusta cuestionarla porque soy madre, pero tengo mis reservas ahí. Ahora bien, no entiendo qué dicen los comentarios con el tema de la edad. Entiendo que es por ser Wanda, por ser la madre de esas niñas, que le está sucediendo eso. Porque, por ejemplo, Caroline Aquino. ¿Qué edad tiene Caroline Aquino? Como 37, 38. Caroline tiene casi 40 años. Sí, bellísima. ¿Cuántos años tiene Heidi? 46. ¿Cuántos años tiene Chedi? 62. ¡Diache! ¡Ay, Jessica! Vamos de 62. ¡Ay, santo Dios! Me sube. O sea, y esas mujeres, Jouvelky Peralta, Amelia Alcántara, que lo único que no tiene es hijo, pero está paliada. Entonces, ¿qué te digo con él? Cuando digo que está paliada... ¿Lo llamaste a paliada toda? ¡No, no! Está la condesa, la condesa también. ¡Ay, yo la vi la condesa! ¡Ay, qué bellísima! A estas mujeres, señores, a estas mujeres no le hacen este tipo de críticas. Y es lo mismo. Este peso ya lo tiene por ser la madre de quien es. Ahora, este es un país estúpido y tercermundista, que desde que una mujer tiene 30 años ya está vieja. Y la gente está como equivocada por eso. Yo veo todos los ataques. Cuando yo escucho lo que le dicen a Rosa, que Rosa es una niña relativamente... ¿Cuánto tú tienes, Rosa? ¡42! ¡32 añitos! ¿Una niña? Y yo escucho esos comentarios y leo esos comentarios y digo yo, pero yo quiero que la gente me diga dónde está el secreto de la eterna juventud... Daddy Yankee lo tiene. ...para yo ir a buscarlo. Y Andy lo tiene, porque mira... Todos... Ella dice eso también. No, mira. Ella me dijo a mí ayer que ella me dijo... Estábamos comiendo y yo me veo de 19. Entonces, todos, entre todos, en sentido general, vamos para allá. Qué bonita. Yo veo a Wanda muy bonita. Y es lo que le sale. Ella tiene que lucrarse. Señores, ¿por qué le tocó? No fue algo que ella lo persiguió. Pero... Su hija no lo persiguió. Tú te ves como hija de ella y tú eres más vieja que Wanda. Yo me veo como hija de muchas mujeres del medio. Ay, ella habló de que Amelie está... ¿Tú estás más paleada? No. ¿Qué, Amelie? Sí, bebé. ¿Encuérala? ¡Ah! 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 ¡Señores, vamos! ¡Están tirando! ¡Qué amelie, amelie! Amelie en ropa interior. Yo la vi en traje de baño, en Fricolandia. Y Amelie es una muñeca, bebé. Yo tengo dos muchachos. Yo tengo dos muchachos. Ya yo parí. Y eso no tiene nada que ver. Hay que tener casi 50 y está bellísima. Pero lo único que hay es... Tienen que establecer la diferencia. Ya yo parí. Amelie no ha parido. Con esto no estoy diciendo... Hay muchachas de 19 que tienen un cuerpo peor que una de 40 o de 50. Que están explotadísimas. Eso no tiene que ver. Pero a ustedes les gusta mucho meter este veneno así. Ah, es que no te veré venenosa. Yo sé lo que van a hacer. Entre Amelie y yo hay una diferencia. ¿Cuál? Amelie yo creo que tiene 35 años. Sí, 35. ¿Y usted? Sí, 35, 35. Yo tengo 40 años. No, tú no tienes 40. Entonces, déjame establecer la diferencia. La diferencia es que yo tengo dos hijos y Amelie no tiene hijos. Y yo me le encuero a cualquier mujer del medio. Ya. No, cualquiera que no tenga hijos me le encuero. Entonces, tú tienes mejor cuerpo que Yelida, por ejemplo. No, pero mejor cuerpo que Yelida tiene cualquiera. Yelida tiene un cuerpazo. No, mi amor, con todo ese serrucho que se mete... Tú te has hecho serrucho también. Pero tú sabes de lo que... No, Yelida ni se ve. Todas no hacemos serrucho. Si tú crees que tú me vas a llenar. Yo estoy serrucho. Pero el serrucho que yo te digo es el trabajo de las fotos. Ok, el tema está bueno. Nabila Tapia. Espectacular. Tiene una hija. Uno de los mejores cuerpos. No, amor, espérate. Para mí, Yelida se ve bien. Yelida se ve bien. Lo que pasa es que ella tiene un tema de autoestima. La quiero mucho. Ella no tiene que hacerse toda esa vaina. Siempre le he dicho que es bella. Una rebaja y no hay para nadie. Una pregunta para la Chácata. Para no debiarnos del tema. Chácata, ¿se puede considerar que en República Dominicana, tanto como Yaelin, Mamikin y Wanda, son las Kardashian? No. No le sé ni qué Kardashian. Ellas son Yaelin y Wanda. Como Cosmo y Wanda. Dame el favor. No. No. No, claro que no. Aquí hay Kardashian, pero no son hermanas. ¿Quién? ¿Cuáles? Aquí se puede poner un top de cinco mujeres espectaculares, pero no son hermanas. Antes se decían que las Kardashian eran las aquinos. Las hermanas. Karolin, Yaldés. Sí. Antes. Van por la Shang. Ay Dios, un volteo. ¿Cuáles se pueden decir que son Kardashian aquí en República Dominicana? Es que cuando tú hablas de Kardashian, hablas de mujeres que son... Fabulosas. Muy divas. Sí, muy divas. Alessandra. Alessandra, como se hablaba de que ella era la representación de las Kardashian aquí. Yo también estuve de acuerdo. Sí, sí, sí. Hay una también que se llama la Yana Riberas. Yana, sí. La rota de la real. Karen y a Paul, ¿se puede decir? No. No. No la veo con esa. No la veo con ella. Ella no es tan fabulosa. ¿Tú me entiendes? Lo que pasa es que hay una diferencia entre la chercha y el sonido de Karen al divismo. Porque Karen sigue siendo diva, pero el divismo de una Kardashian es un divismo como el de la MVP. Un ejemplo, o sea, Alexandra te sube un Daytona de 30 a 40 mil dólares. Karen te sube así una Chanel, pero es como el feeling, es como el mood, no sé. Todavía, todavía Karolin aquí no puede cherchar y todo, pero Karolin no se ve a nivel de una Kardashian. No me vio en privado de subirte 20... O sea, no es que no lo haga, es que no se vende así. No es ella. Señorita, aquí la real que es Kardashian. Si a eso vamos a Alexandra. Alexandra. Y yo lo que creo que es el conjunto de cosas. Es como un conjunto de cosas. El conjunto de la peluca, el juego del maquillaje extravagante, el conjunto del brillo que la lipo, que el cuerpo es espectacular. Es Alexandra. Es como un conjunto de cosas. Es como un perreo. Alexandra le manda a hacer la misma ropa que la caldacha. La perfección en cada video. Tú sabes que Alexandra no graba tollo. Y tú sabes quién se le acerca un poco. La India Fresh. Ay, Dios mío. Sí, sí. Síganla para que vean. Pero no para ser diva. No, pero... La India, señores, la India. Mira, la India usa... ¿Cuánto te está pagando la India? Que tú jalaste ese muerto para acá. Nada, que mi amiga lleva acá. Y es mi amiga también, pero la comparación... La India se ve muy bien. Y la India incluso se ve más diva que muchas de las que hemos mencionado. Por el tipo de ropa que usa y lo impecable que siempre luce. No podemos traer gente que vengan a hacer favor de los amigos aquí. Mira, la India es bella y es mi pana y tiene un rostro y un cuerpazo increíble. Pero de eso a ser una diva no es una diva, amor. Ay, pero yo la veo muy espectacular siempre. ¿Tú la ves? Estamos hablando de que diva es una tipa con 10 relojes carísimos. No es que ella no tenga relojes carísimos. Es que hay un nivel de fronteo. Es como que tú me hablas a mí... Y, escúzame, bullying y tú. Yo te adoro, Jay, pero tú no me puedes decir que tú tienes las mismas prendas que bullying. No, pero no somos ciegos. Ok, ese es el ejemplo. Ok, espérate. No estoy diciéndolo nada de manera despectiva. De la realidad. Estoy hablando de... Ok, el alfa. ¿Es o no es un divo? No, porque yo... Es un tipo durísimo. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Eso sabes cómo se llama en inglés? Un antrash. Sí. Entonces, ese equipo de producción, ese feeling, ese que tú ya has conseguido... Sí, pero es que mira lo que pasa es que... Mira, a qué es que yo me refiero. Yo no hablo de lo monetario. Yo hablo de lo monetario, bebé. Del flow. Tú hablas del flow. Cuando tú hablas de Kim Kardashian, de lo que tú hablas de dinero, de Kim Kardashian. No, porque no podemos hacer una comparación. Ninguna mujer se va a comparar con ella, pero yo te hablo como del feeling físico, de los divas, de los pecados que se ven para mí. Mira, a mí era, muchacho. No, no, no. Para mí se ve súper desayunada. Esa es quién? Esa es la India. Déjenme mi opinión, coñazo. Esa es la India Fresh. La India se ve muy bien. La India Fresh tuvo un momento, tuvo un momento que se veía muy bien. Pero no es muy bien. Yo ahora no la estoy sintiendo en las redes. Mira qué chula. Mira, yo ahora no la estoy sintiendo en las redes. No, te llamo un tundico de compas, Santiago. No, pero no encaja, no encaja, no encaja. Yo entiendo entonces que el varón entonces sería el alfa y Alessandra sería la mujer. No, el alfa no es de los varones, no. Pero no te vaya a puesto esa foto. Ay, Dios mío. Entonces dime. Déjame ver, déjame ver. Lo que pasa es que quizá mi error está en que yo me desvíe. Tu error está en tu elocución completa. ¿Desde que arrancás? No, no, no. Ustedes, tú dijiste una mala palabra en venezolano. Yo la voy a repetir fuera del aire el otro día. Que es el forro del que se yo, ¿cuánto? Ahorita los voy a mandar que hagan el forro. Pues yo respeto todas las caballas que ustedes dicen. Yo lo que... Sí, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que... Ay, acabando la venezolana. No, no, me encantó. No, ustedes, yo y ustedes, jamás. No, venezolana no. Yo soy venezolana y tú también. Samba, no te veas. Pasejera, pasejera. Lo que pasa es que yo hablo de lo impecable y de que muchas mujeres... Las mujeres más impecables que ellas. Exacto. Hay más impecables, pero hay pocas impecables así bien divas. Pero hay menos más que ellas. Un conjunto de cosas que Alexandra tiene, tres pelucas y mucho maquillaje y todo prácticamente perfecto, yo siento que ella lo tiene. Ah, no, pero tú te vas por ese lado. Pero amor, es que una cosa es ser... Una chica aquí en Kardashian, una cosa es ser urbana, extrema y bella. Ella es urbana, es perra, es lásis en su línea. Y yo, bueno, quizás... Cuando tú hablas de Kardashian, tú estás hablando de un sonido. Cuando hablamos lo más semejado en Ávila y... Y la misma... ¿Tú sabes quién tiene un flow Kardashian y no es famosa? ¿Quién? Es una que se llama Margaret. La pueden buscar que ella es... Ella es la esposa del tipo de... Amor, recuerda que también el término de Kardashian es famosa. Pero famosa a niveles, mi amor, que todo el mundo sabe. No mencionemos bien a quien la conoce. Yo me lo cojo, Giancarlo, por lo impecable que se ve a la mujer. Ahora, yo voy a hacer un reto, amor. Cuente. Ya que mi querida amiga May tuvo la desfachatez de decir que ella se ve mil veces mejor que Amelia en traje de baño ropa interior. ¿Eso fue lo que yo dije? Sí, tú dijiste eso. ¿Qué le encuentren? ¿Qué le encuentren? Voy a buscar una foto de Amelia en traje de baño. Voy a buscar una foto de May para que la gente vote y diga quién tiene mejor cuerpo. ¡Otra votación, madre! Sí, ustedes pueden poner la encuesta... Ah, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Mira a esa niña con esa piel espectacular, hermosa, media. Una piel que hay que dársela. Pueden poner la encuesta, pero recuerden que el público no vota coherente, que el público se va por la popularidad. Ay, ¿te dan miedo de ganar? ¿De perder? Voy a perder porque ella es más popular que yo y tú lo sabes. Después de la pausa, Amelia le responde. No es por cuerpo, no es por cuerpo. Tú dices que por cuerpo no es. Por cuerpo no es. Amelia está más buena, no se mueva. Por cuerpo me la llevo mil veces. ¡Oh! Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.